¿Vale? 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 Ahora, chas el don de no, yo en guieto rey. Luchuzco, convida a todo, Cagu. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Rafael Chirves, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Creo que es un lujo tener a Rafael Chirves con nosotros hoy, pero un lujo necesario. No descubriré, no pretendo descubrir quién es Rafael Chirves. Un autor que llamó ya la atención de la crítica desde su primera novela, Mimun, novela publicada, que no escrita, quizás luego hablemos sobre eso. La primera novela publicada, pero no la primera escrita, según confiesa en algún ensayo. El 88 obtuvo, bueno, fue finalista del premio Herralde con esta novela, a la que han seguido novelas que todos conocéis como Crematorio, La gran marcha, Los viejos amigos, traducidos todos ellos, todos estos libros en prestigiosas editoriales europeas. Autor también de recopilaciones de ensayos, como por cuenta propia, novelista perplejo. Y autor también de libros de relatos de viajes, como El viajero sedentario, Mediterráneos... Bueno, su última novela, que es la que presentaremos hoy, ha sido saludada nada menos que como La gran novela sobre la crisis en España. Y al margen de estas etiquetas que tanto gustan a los suplementos literarios, es innegable que se trata de un libro como todos los suyos, que organiza el pesimismo, diría yo, que es lo que le pedía Walter Benjamin, su venerado, uno de sus autores venerados, es lo que le pedía a la literatura. En la orilla es una novela poderosa, torrencial, no por ello menos reflexiva. La crítica ha destacado de su obra su gran cuerpo introspectivo, su voz ácida y socarrona, su forma de contar la intrahistoria, su falta de condescendencia, su implacabilidad, la capacidad para el análisis de la decadencia política y social, sus hábiles disecciones de relaciones familiares, el pasado reciente y remoto de España, el barullo contemporáneo, la senectud, el amor, en fin, muchas cosas que luego podremos tratar. Él dice que es muy difícil llevar una vida social y mantener inalterables tus posiciones y tus gustos estéticos. Esto es que la vida social tiene sus servidumbres también. Igual quizá hay que agradecerle doblemente que nos acompañe hoy aquí. Para empezar, empezaremos, bueno, acaban de publicarse dos noveles de hace 20 años, La buena letra y los disparos del cazador en único volumen, que son pecados originales. No sé, ¿qué tal te sientes a la hora de releer tus antiguos libros? Si tienes tan buena memoria que lo recuerdas todo perfectamente, o te irrita, o ¿cuál es tu...? Bueno, cuando terminé La buena letra, yo creo que es el libro que más me ha dolido escribir, quizá porque está dedicado a mis sombras, es la dedicatoria, y quizá porque coincidió, mi madre estaba ya muy mal, con una demencia senil, habían muerto dos, una amiga y un amigo íntimos, y hablaba de, sobre todo, eran los años 89, 90, 91, que eran los años de la exposición internacional, las olimpiadas. Yo vivía en Extremadura, en un pueblo pequeño, que me recordaba muchas cosas de mi infancia. Y entonces, era aquel momento en el que parecía que España no tenía que mirar atrás, había que mirar adelante, Europa, el desarrollo, el dinero fácil, Solchaga, España es el país donde más dinero se puede ganar en menos tiempo, el pelotazo en todo, incluso en gastronomía, como recuerda Luis Aquiu, todo era así, ¿no? Y de repente tenía la sensación de que todo lo que yo había sido, lo que había visto, lo que había vivido, desaparecía, no era nada. Y me entró una angustia muy grande. Y entonces empecé a escribir esa novela, yo siempre digo que como si construyera una pila voltaica que guardara la energía, el sufrimiento, todo lo que aquella gente había peleado por mantener la dignidad en los años de la posguerra, todo aquello, ¿no? Y ese fue el origen de La Buena Letra. Y luego Los Disparos del Cazador fue un poco dar la visión desde otro lado, ¿no? En realidad en las dos lo que quería contar, que es un tema que luego he ido contando a lo largo de todas mis novelas, es qué ha sido de mi generación. En realidad es un tema narrativo clásico, digamos, ¿no? Pues desde las ilusiones perdidas de Balzac hasta el Flaubert, hasta Vargas Llosa, todo el mundo ha tocado cuando te jodiste Zabalita, ¿no? Y yo quería contar un poco como mi generación, que tanto hablamos, tuvimos la lengua tan larga para prometer cosas, promover la revolución, los grandes logros, etcétera, pues como poco a poco hemos ido dejando el país como lo hemos dejado, ¿no?, en estos últimos años. Me dices que qué sensación tengo, pues cuando terminé La Buena Letra la terminé con una angustia muy grande, de hecho la leía todos los días y cuando llegaba por la noche, pues la volví a coger y la volví a leer y me entraba una angustia muy grande y tenía ganas de llorar, hasta que la acabé metiendo en un cajón y dije que no la volví a sacar. Luego le tomé manía, porque la gente me decía, hay una novela muy emocionante, he llorado leyéndola y tal, y le empecé a coger manía. Es una novela sentimentaloide, es una novela que no me refleja, es una novela tramposa, y ahora al corregirla, tantos años después, al corregir las dos, he tenido pena por mí mismo, porque de repente he dicho, qué bien, qué justas, qué precisas, en las novelas que bien escritas estaban, cada palabra en su sitio, cada frase en su sitio, y ahora escribo fatal, ahora es todo un torbellino y es una confusión, y cómo echo de menos la claridad en volver a escribir eso. Y he tenido mucha melancolía por no poder escribir de una manera tan limpia como escribir esos dos libros. ¿Y a qué crees que se debe este cambio? ¿Tiene que ver también el que los tiempos hayan cambiado, para que haya cambiado tu estilo hacia este estilo más torrencial, más de aluvión? Pues quizá, fíjate, otra cosa, me preguntaba alguien, me decía, ahora sus novelas son más ambiciosas, crematorios, novelas muy extensas, con muchos personajes y tal, y yo le decía, ¿y dónde está la ambición? ¿Dónde coño está la ambición? Porque yo he estado hace poco en México y he vuelto a leerme, y otras que no había leído, novelas de jóvenes mexicanos y tal, y me he vuelto a leer El Llano en Llamas, y bueno, esa es la máxima ambición, ¿no? Pues no lo sé, no sé por qué, quizá he querido capturar ser más pulpo, que decía yo a veces hablando de esta novela, ¿no? Soltar tentáculos en todas las direcciones, contar una época que también es una época más confusa. Luego yo creo que el pasado de alguna manera lo puedes sintetizar, idealizar y colocar en un joyero, digámoslo así, ¿no? O en una vitrina, y en cambio el presente no se deja capturar así, ¿no? Si lo intentas meter en una jaula, se revuelve, te muerde y te da patadas, y yo creo que Crematorio y Un laurilla son dos novelas muy del presente, ¿no? Muy de pelearte con lo que hay, ¿no? Son dos novelas muy rabiosas, diría yo. No sé si en un momento dado hablabas del rencor necesario contra el grito de los vencidos, creo que era en un ensayito de novelista perplejo, no sé si en estas novelas tan rabiosas, por llamarlas de alguna forma, la motivación, el centrifugado principal de la novela, puede ser también esta rabia, este cabreo, esta irritación, o hasta qué punto... Bueno, yo siempre digo que he escrito de la actualidad, a pesar de lo que ahora acabo de decir, porque la buena letra contaba un poco ya la traición de mi generación en esas bíferas, y habla ya de la especulación inmobiliaria, porque la novela, que es del año 92, la escribí en el año 89, 90, es la historia de una madre que se dirige a su hijo porque la casa de la madre es muy incómoda, vieja y tal, y el hijo le propone dejar la casa para tirarla, irse a vivir en un apartamento y tener un solar para construir, y ella, pues digamos, deja caer sobre él la historia, para decirle que lo económico no es lo más importante, de algún modo, ¿no? Entonces, todas las novelas yo creo que las he escrito porque yo creo que no estamos fuera de la historia nadie, la historia nos embarra, nos mancha, nos hace cómplices, no se puede ser puro en un mundo impuro, y las novelas lo que hacen es, pues yo creo que me salvan, está feo decirlo porque eso parece que es como que te sientes más que otro, pero es verdad que me ayudan a desembarrarme, a decir, bueno, no estoy en esto, o estoy en esto, pero lo sé, sé lo que es esto y no me gusta. Y hoy creo que se lo decía alguien que son un poco las novelas como en aquellas películas de piratas que cuando iban persiguiendo a Bar Lancaster, Bar Lancaster se tiraba al agua, para que no lo vieran se ponía un palito y respiraba bajo el agua con ese palito, ¿no? Bueno, pues, un poco yo creo que son eso, la única manera de respirar, yo creo que si no hubiera escrito, pues, no sé cómo hubiera acabado, porque yo no tengo mucha voluntad de ascender socialmente, o sea, me molestan poquito las relaciones, basta con que tenga, digamos, sea conveniente saludar a alguien para que de repente se me quiten las ganas de saludarle, y se me empieza a poner mala cara, sin querer, y tal, y yo creo que las novelas me han permitido, pues, sobrevivir, llegar a los 64 años y, yo qué sé, y no haber tenido que hacer lo que no me gustaba. Bien, entrando un poco en la orilla, En un momento dices, la mentira, te acoges a ella y la sostienes sin que se deteriore. En cambio, la verdad es inestable, se corrompe, se diluye, resbala, huye. La mentira es como el agua, incolora, indolora e insípida. El paladar no la percibe, pero nos refresca. El agua fresca de la mentira, tan fácil de beber, ¿se puede vivir sin mentira? Yo creo que se debe vivir sin mentira. Sabemos que es muy difícil y que es una lucha permanente, pues, porque tendemos a bebernos el agua de la mentira, porque es lo más cómodo, digamos, lo que gratifica. Es muy difícil pasarte la vida oponiéndote. Yo creo que tampoco sería capaz de decirle a nadie que hiciera eso, ¿no? Porque tampoco soy capaz de pedirle a la gente que sean héroes, ¿no? Yo mismo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que hay que ser consciente de en qué medida se participa de esa mentira. En la larga marcha, una de las novelas que escribí, hay un personaje que dice cuando nace un niño, pues, vamos a suponer que a los pocos días se enferma de anginas. Pues ya sabemos que el mal triunfa siempre y el mal supremo que es la muerte, pues, triunfa mucho más. Entonces, pues, casi le evitamos al niño ya el seguir sufriendo, sabiendo que al final se va a morir, pues, que se muera de las anginas. Pues, no, resulta que lo operamos de anginas. Luego le quitamos una úlcera, luego una hernia, luego le ponemos pañales ya de mayor, y luego un catéter, y luego no sé qué. Bueno, pues, porque yo creo que la dignidad, sabiendo que el mal triunfa siempre, que el poder siempre está en manos de los peores, que desde que tenemos constancia de la historia, la justicia no ha existido nunca, la edad de oro no ha venido ni vendrá. Bueno, pues, sabiendo todo eso, sabemos también que la dignidad de una persona, y lo más que puede hacer es mantener el mal a la puerta de su casa un minuto, sabiendo que luego va a entrar y va a ocuparla. Pero por lo menos plantarle cara un segundo y retrasar su llegada un minuto, que es lo que hace el médico cuando está curando a este anciano que se va a morir. Y desde luego, lo que sí que creo que es muy importante, porque a lo mejor uno no tiene valor de plantarle la cara al mal, pero por lo menos no colaborar con él. Es decir, no formar parte del ejército de los malvados, o de los payasos que acompañan a los malvados. Y eso sí que yo creo que es algo que se le debe exigir a la gente, porque cuando no se le exige, pues, acaban llegando los nazis y acaban ocurriendo cosas tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que debemos exigirnos a nosotros mismos el ser capaces de no colaborar. Es decir, de cuando se nos dice de colaborar, pues quizá no seamos suficientemente valientes para enfrentarnos, pero por lo menos decir, no, mire usted, es que hoy no puedo porque estoy en casa durmiendo. En una entrevista decía que el pacto que se les propuso a los españoles bajo el razonable argumento de cambiar pasado por futuro fue un cambio de ideología por bienestar, es decir, un trueque de verdad por dinero. Bueno, eso fue la transición. Yo creo que fue la transición y eso es precisamente lo que estamos pagando ahora. Es decir, se nos dijo, vamos a olvidarnos de que somos pobres, de que hemos ido a partir de ahora, lo que hablábamos, de llegar al 92, todos seremos ricos, España es el país en el que más dinero. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que la historia ha llamado a la puerta y ha dicho, no, el dinero no cae del cielo, el dinero venía de los bancos alemanes que estaban dándote préstamos, ellos estaban cogiendo dinero muy barato y préstandotelo a ti muy caro y ahora tienes que devolverlo. Es decir, que lo económico, lo ideológico y lo político resulta que iban, como siempre, enmarañados y que ahora descubrimos, ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. ¡Ah, la transición! Aquello fue una mentira, aquello fue... Todo el mundo sabía que era una mentira. Todo el mundo sabía que un pueblo de 300 habitantes no se puede permitir una piscina olímpica. Yo vivía en un pueblo de Extremadura, que eran 300 habitantes, donde la mayoría eran jubilados y parados. Yo creo que declarar a Hacienda declaraba yo. Su tesis era que vascos y catalanes les robaban. Y yo les decía, ¿pero qué os van a robar si no cotizáis a Hacienda? Bueno, pues tenía piscina olímpica, biblioteca, casa de la cultura, teleclub, tal. ¿Y todo eso de dónde viene? No, no, es que eso viene. Bueno, pues no saber de dónde vienen las cosas tiene ese problema. Por lo cual, yo creo que a veces me dicen, es que sus novelas son muy desesperadas. Tendría que poner usted esperanza. Y yo siempre digo, mira, yo no soy ni cura para prometerte la vida eterna, ni político para prometerte la felicidad en esta tierra, ni psicólogo para consolarte. Hombre, es que me han llamado... Pues si quieres consolarte, te echas una novia, un novio, lo que sea, y que te... Pero yo intentaré contarte lo que hay, porque solo sabiendo lo que hay, tú vas a poder jugar tu partida, lo que tú dices, organizar tu pesimismo, ¿no? Y yo creo que un novelista, por lo menos el que a mí me interesa, es el que aquello que yo no había visto, él me lo hace ver. Y aquello que yo no había pensado, él me hace pensar en eso, y me hace darme cuenta de que mi visión era estrecha o torcida, o le faltaban matices que yo no había. Entonces, ¿qué fue la transición? Fue un discurso único, nadie se le oponía, a quienes se le... Ahora me dicen, ay, sus novelas ahora tienen mucha aceptación. Claro, porque ahora el viento corre a favor de lo que decían esos libros. Luego pasará ese viento y dejarán de tener aceptación. Pero estas dicen lo mismo que estas. Lo que pasa es que entonces eso no lo quería escuchar nadie. En cambio ahora todo el mundo dice, ah, pues sí, sí, sí que es verdad. Es más, se pasan. Y ahora me tengo que volver yo medio monárquico y medio... Hombre, tampoco es eso. Tampoco vamos a guillotinarlos. Con que se vaya al extranjero ya está. Nada, nada, guillotina, guillotina. Sí, porque la gente vivimos unos tiempos muy oscuros. Porque la justicia está bien, pero la maldad es otra cosa distinta a la justicia. Y entonces yo veo que ahora todo el mundo quiere que haya muertos y condenas y guillotina. Y sale en un coche con un acusado de matar a su hija. Y a la puerta hay doscientos que no la conocen de nada. Ni a ella niña, asesina, hija de puta, que te maten. Pero, ¿por qué ese afán justiciero? Bueno, pues es la misma gente que diez años antes hubiera dicho que te mataron a ti. Por decir que, en fin, que es lo que ellos defienden ahora no estaba bien. Bueno, hemos hablado de mentira, de verdad. Otra verdad que atraviesa tu obra es la verdad del cuerpo. Esta reivindicación de la carne, de los fluidos, la saliva. Incluso la parte desagradable del cuerpo, la parte funcional, no solo la pasión carnal, sino todo lo que llevamos dentro iba cambiando y es parte de nosotros. Y a veces no queremos mirar, ¿no? Sí, bueno, es que en la orilla yo creo que es una novela sobre la crisis. No es verdad, ni crematorio era una novela sobre el pelotazo. Yo creo que son dos novelas sobre... Primero sobre mí mismo, que es sobre lo que tratan siempre las novelas. Es decir, sobre el mundo visto desde mi perspectiva y desde mi posición. Y luego, dos novelas que intentan contar el tiempo que estamos viviendo. De hecho, pues esta novela es pura digresión. Trata de todo, menos de lo que tendría que tratar. Y salen terroristas, que emigrantes, prostitutas, la pederastia, aparece todo, ¿no? Porque quiere contar el tiempo en que vivimos. Y toda la estrategia era contar todo eso y que al mismo tiempo la novela te arrastrara, te llevara. Por lo cual el lenguaje tenía que tener mucha tensión. Tanto crematorio como esta se sostienen en la tensión, ¿no? Y entonces es verdad que en esta novela el cuerpo tiene mucha más importancia. Porque en realidad la estructura misma de la novela es la del bodegón barroco. Desde el paisaje mismo hasta cuando habla de la caza. O de la caza y de la caza humana incluso, ¿no? Cuando aparecen los maquis, aquellos a los que se caza. Todo tiene un toque de faisandé, digamos, ¿no? Es el bodegón barroco en el que es el esplendor, pero que ya ha empezado a pudrirse, ¿no? Y eso pues forma parte de la textura misma de la novela porque es la novela de un viejo. Es la novela de un viejo que cuida a otro que es mucho más viejo que él. Entonces, es la novela de la conciencia, de la degradación de la propia carne, del deseo de preguntarse sobre el sentido de la vida cuando se llega a ese punto en el que de verdad ya te das cuenta de que no hay retorno. Y luego pues es una novela de amor entre una joven y un viejo también. Bien, es una novela de la parte, mientras que crematorio era la parte y de alguna manera en estas está la parte de mi generación que se atrevió y accedió al poder. Esta es la parte de mi generación que no se atrevió o no supo o no pudo. Yo pensaba que esta novela se podía titular perfectamente un héroe de nuestro tiempo. Es alguien que ha trabajado de carpintero pero no le interesa la carpintería porque su padre fue un carpintero que quería ser un evanista y quería conocer su oficio. A este no le interesa el oficio. Él dice que lo dejó todo por una mujer pero tampoco parece que hiciera mucho esfuerzo por recuperarla. Envidia al que fue crítico gastronómico y se hizo muy famoso y lo odia porque ha ganado mucho dinero con negocios y tal. Pero él tampoco parece. Es decir, que es un personaje que nunca sabemos si es que era demasiado bueno, si es que era un perezoso, si es un vencido. Y ahí la carne juega ese papel fundamental. Aparte de que yo soy materialista, no creo en el alma ni nada de todo esto. Es decir, yo creo que somos carne y aparte de carne, pues nada más que carne. Y yo creo que eso también está en todas mis novelas. Hay un referente muy claro en todas que es Lucrecio. A mí me gusta mucho Lucrecio, creo que es el sabio más grande de la antigüedad o uno de los más grandes. Y luego me gusta mucho toda esa literatura corpórea que habla Bachtin, que para mí es uno de los hombres más lúcidos, tanto por lo que representa al cuerpo como rebelión frente a la ideología. Es decir, cuando te quieren imponer una mentira, la verdad del cuerpo responde, ¿no? Los estudios de Bachtin sobre el carnaval, sobre la ruptura de los papeles de arriba y abajo. Todo eso me interesa mucho. Y también me interesa mucho de él, que también yo creo que es una forma de materialismo, el que cada personaje tengas que, digamos que tú te tengas que mover entre los personajes. Que no haya una tercera persona, que no haya un narrador que te coja de la mano y te lleva del principio al fin, sino que son distintas voces que tú oyes a uno y le das la razón, pero inmediatamente habla otro y le quita la razón a la anterior y le das la razón a ese. Y el proceso de lectura de novela es un proceso de poner en cuestión todas tus ideas. Yo cuando escribí Crematorio decía, mira, es Chirves contra Chirves. Es coger cada uno de los aspectos de Chirves en los que Chirves ha creído o creerá y destrozárselos. Y dejarle sin nada. ¿Por qué? Porque la única forma de poder construir algo es dinamitar la mentira que hay. Y yo creo que eso en las tres últimas novelas está muy presente. En Los viejos amigos, en Crematorio y en esta. Son novelas demoledoras o de demolición, de falsas ideologías, porque yo creo que hemos vivido una etapa en la que hemos tenido toda una serie de ideologías que nos prometían un montón de cosas y en estos momentos todas ellas han quebrado. No sabemos a qué atenernos. Vamos a ver, mi generación cometió muchas barbaridades en nombre de la clase obrera y con eso lo justificábamos y bueno, y estaba bien. Teníamos un sujeto histórico, pero hoy día no sabemos nada. Todos son grupúsculos. Los afectados de una cosa a los afectados, de otra a los demás. Cada uno reclama sus derechos, sus cosas. Y no sabemos cómo organizar esta sociedad. Sabemos que tal como está no funciona, pero nosotros no sabemos. Si a mí me dicen, a ver, ¿y tú cómo? Yo no sé nada. Yo cuento lo que voy a... Hombre, pues eso no es. Yo creo que esa falta de sujeto histórico que tenemos ahora mismo es muy notable. No tenemos una ideología a nadie a que aferrarnos. Las que se esgrimen sabemos que son mentira y no sabemos cuál es la verdad. Yo siempre digo que la literatura tiene que ser un poco la que limpie de polvo las palabras que están gastadas y les devuelva limpia, brilla y de esplendor, que decía la academia. Les devuelva el sentido a las palabras, pero ahora mismo no sabemos cómo utilizarlas. Bueno, estamos comentando muchas cosas. Ya lo has contado un poco, ¿no? Una frase de En la orilla que me impactó mucho relativa al deterioro del cuerpo, la vejez, cuando decías caras de judíos pasados por el Auschwitz de la medicina contemporánea. Sí, estamos todos en el circuito hospitalario. Pareció una frase lapidaria. No sé si, también recuerdo que en los viejos amigos hablabas de esto y decías, los viejos ahora hacen deporte, caminan, hacen footing, casi hasta los 80 años y llevan dentaduras que parece que sean propias, si no fuera por lo blancas que están o por lo fuertes y perfectas que se muestran. Corren, dan saltos en la playa guiados por un monitor, visten ropas de colores, pero la vejez no se la quita nadie, ¿no? ¿Ves un desajuste entre la prolongación de la vida y el modo de afrontar ese envejecimiento? Sí, pues porque estamos locos. Porque antes los viejos, pues lo que hacían eran, pues tareas de viejos, es decir, pues yo que sé, enseñarles a los niños cosas y tal, pero ahora es al revés, ahora un viejo nadie quiere aprender nada, ni quiere... Y entonces, pues, como están desazonados, porque el valor supremo es la juventud, pues entonces lo que intentan es disimular y parecer que... Bueno, intentamos parecer que somos jóvenes y nos ponemos dentaduras y nos ponemos cosas. Bueno, y luego es lo que hay, ¿no? Si tú lo ves, yo qué sé, yo veo eso, yo veo en la playa de cien en cien en Benidorm, allí están de buena mañana, y ya está todo el mundo puesto, y me aterra verme ahí, pues entre otras cosas, pues soy muy vago. Menos mal que soy soltero y mi señora no me obliga a hacer esas cosas. Pero los casados tienen un problema gordo. Porque venga, Manolo, que estás muy gordo, que tienes que bajar. Bueno, recientemente, bueno, de Benidorm, Albert Camus, hay un salto, pero vamos a intentarlo. Escribías un artículo sobre Albert Camus, y destacabas el difícil compromiso de este autor en la lucha contra el dolor, decías, ¿no? O al menos en su intento de no acrecentar la cantidad del dolor. Pero sin embargo, en crematorio afirmabas, el dolor no te da nada. Puede ser que al principio sí que te ayude a conocer algo más, comprobar que la caverna humana es aún más oscura, pero luego no te da nada, te deja desnudo. Sí. ¿Cómo afrontar? Bueno, yo creo, sí, yo creo que el dolor es empobrecedor. Es decir, es verdad que en un primer momento te puede enseñar pliegues y cosas que no conocías en mala hora, mejor no conocerlos, pero luego el dolor insoportable no te deja hacer nada. Es decir, estás pendiente de tu dolor, todo lo relacionas con tu dolor, y yo creo que es malo, naturalmente malo. Es decir, que todo aquello del cristianismo, de que el dolor te hace mejor, te hace... No, pues es una desgracia que hay que pasar y procurar pasarla lo menos posible. Sí, si te dan morfina, mejor, claro. Antes... Sí, aquí en la orilla los ricos se van a Suiza, ¿no? Y les dan la pastillita última con una copita de champán y ven los Alpes con las vaquitas Milca y las nieves del Kilimanjaro y lo ven todo por la ventana. Pues esa es la muerte ideal. Es decir, esa muerte rabiando que sale en las vidas de los santos, ¿no? Sí, ese San Francisco de Goya con el condenado, con los diablos alrededor queriéndole quitar el alma y el otro peleando por... Madre mía, menuda muerte. Somos pocos y encima entre el cura y el diablo, a ver quién se me lleva la mitad. Sí, no, no es bueno. Y en relación a ese dolor o esas heridas que sabemos que no se cerrarán jamás o estas... ¿Puede la literatura ayudar en eso? Bueno, yo creo que te hace superarlas, verlas como parte de un libro. O sea, que las aleja de ti y las convierte en literatura y eso es bueno. Por lo menos, en mi caso, fíjate que yo no debería hablar de esto porque no creo nada en todas estas cosas más psicoanalíticas y tal, pero yo sí que estoy convencido que gran parte de mis fantasmas y mis cosas se me van con los libros. Luego, es verdad que el libro te produce otro tipo de angustias que casi es peor, pero bueno, lo uno por lo otro, sí. Antes hablabas de refilón sobre el trabajo. Bueno, aquí en la orilla tenemos a este carpintero, además le ofreces bastantes páginas a la hora de escribir el oficio, el tipo de maderas que utilizan, de dónde vienen, los aserraderos, los barcos, todo el proceso. Es que, fíjate que en esta etapa de sazón que vivimos, yo creo que el trabajo bien hecho es una de las pocas cosas a las que aferrarse, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil encontrar dónde ejercerlo porque ya no existen ni las vocaciones, ni existe nada, porque con el paro y todo esto, pues tú puedes estudiar para carpintero y luego acabas siendo camarero el lunes, fontanero el martes, electricista el jueves, depende de lo que te caiga, ¿no? Pero yo sí que creo que uno de los valores más sólidos a los que agarrarse es el trabajo bien hecho. A veces, yo sé que te llaman casi casi extrafascista por decir eso, porque dicen, eso es colaborar con el capital y tal, me ha pasado con gente joven, ¿no? Me ha pasado, a mí, una novela que me gusta mucho y que hablo de ella en este libro es Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, ¿no? Que cuenta la vida de los pescadores de aquí del Gran Sol. Y hay todo un homenaje al trabajo en esa novela que es darles a los pescadores las palabras que ellos usan y contarles una vida que ellos no sabrían contar, ¿no? Y me parece un libro hermosísimo porque es el homenaje de un escritor a unos trabajadores, ¿no? Y en cambio se lo propuse leer a un grupo de gente joven y se pusieron como fieras porque ¡Ah, el armador! Eso es el armador, el que... Bueno, pues quizás es un concepto que se ha quedado anticuado, pero que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho las cosas. Y, de hecho, parte de la purificación esa que te decía yo que me dan los libros es ver los que están bien hechos. Es decir, cuando tú ves una página que no se repiten las palabras, que no hay rima, que no quieres, tal, lo ves y dices ¡Uy, qué bien! Eso te dura minuto y medio, al minuto y medio ya dices ¡Qué mal! Pero ese instante yo creo que está muy relacionado con lo del trabajo bien hecho, ¿no? Es decir, pues será mejor o peor lo que yo pueda, pero por lo menos está bien escrito. ¿No? Eso digo yo, tú que eres escritor, ¿no te pasa eso? Sí, sí, sí. O quizás me refería más al trabajo manual, ¿no? Hay un escritor vasco, Colo de Izaguera, que siempre reivindica esto de que las carpinterías antes estaban abiertas al público, estaban... Ahora parece que hay una especie de ocultamiento, de invisibilidad del trabajo físico que tú sí que reivindicas en la orilla claramente. Bueno, como hay que también sale ahí una invisibilidad de lo comestible. Es decir, claro, eso yo lo vi por vez y mira en el 76 en Estados Unidos. Tú no veías nunca un filete. Siempre eran las cajitas con unas cosas de color rosa que no se sabe. Hay una... Una historia que ocurrió, yo vivía en un pueblo se llama Valverde de Burguillos y en Burguillos vivían unos amigos míos que hicieron un intercambio, mandaron a su hija a Estados Unidos y se trajeron una chica norteamericana. Y el intercambio duró como tres o cuatro días porque al tercer o cuarto día la niña se le ocurrió abrir la despensa y se encontró con un jamón. Entonces los alaridos, diciendo que tenían un cadáver en la despensa y sus padres se la llevaron rápidamente, ¿no? Es decir, esa especie de... Mientras somos capaces de soportar las cosas más impúdicas, es decir, mientras vemos las películas en las que en primer plano vemos un órgano entrando en otro y no sé qué y tal y cual, en cambio, las cosas que han sido lo más natural del mundo, hay un pudor muy grande ante todas esas cosas. Sírvalo del trabajo, sírvalo de la cocina, o cualquier cosa así, ¿no? Ya que hablas de la cocina, no hay que sean repartido las estrellas Michelin y dada tú has trabajado muchísimos años como crítico gastronómico, en la orilla le dedicas un párrafo que subraya en su día y dices la gastronomía es más bien politeísta, no tiene un solo Dios ni un solo Papa. La cocina es como no podía ser de otra manera materialista, laica, una república federal, todos ellos dioses culinarios oficiando cada uno en su templo y todos ellos eran amigos míos y todos adoraban a Leo, etcétera, ¿no? No sé qué te ha aportado, está clarísimo que en tus libros los personajes beben y comen constantemente y además lo que beben y lo que comen es pertinente y es parte de la idiosincrasia del perfil del personaje desde el caldo hasta las marcas comerciales de las bebidas, etcétera, ¿no? Sí, en esta hay una coña porque, hombre, yo crítico, la verdad es que no era porque no estoy capacitado, pero sí, hacía, trabajaba en una revista de cocina y eso y en esta hay una coña porque el personaje este tan pedante y tan trepa y tal, pues es un poco lo que Chirves podría haber sido si hubiera tenido tendencias a ascender y, bueno, pues me dedico. En general, casi todos los personajes yo siempre digo que soy yo. O sea, me dicen porque el torturador ese tan malvado que sale y tal, digo, nada, eso soy yo, eso soy yo porque es verdad que a veces lo piensas y dices, a este le retorcería. La violada de París de los viejos amigos, pues esa soy yo también. Es decir, que yo creo que todos los personajes están inspirados en uno mismo, en los sentimientos que uno mismo tiene y luego, pues me gusta jugar también conmigo mismo, hacerme putadas, o sea que, pues por ejemplo, ese personaje está lleno de putadas que me hago a mí mismo, cuando habla del vino y dice muchas cursilerías, pues me veo yo mismo diciendo lo que lo he dicho, violetas, tal, no sé qué, muy bien, flores acuáticas, que el otro le dice, flores acuáticas, pues su huele a pescado podrido, el menúfar, pues yo estaba en Catas donde decíamos, mmm, nenúfar, tal, ¿tú has oído alguna vez un nenúfar? Nunca, eso era como Valle Inclán, que hablaba de nenúfares, no los había visto nunca porque le parecía que era una flor muy exótica, pues el nenúfar eso crece en agua, eso lo arranca si huele a pescado podrido, o sea que, y me gusta reírme, digamos que tiene siempre como triquiñuelas a cosas que yo he hecho, ridiculizarlas, y ponerme, pues eso, desmontar mis propias mentiras y mis propias trampas, ¿no?, que es un ejercicio saludable y que está bien y ya está. Bueno, la gastronomía quizá tiene que ver también con, bueno, tú lo citas, ¿no?, que vivimos un tiempo, una época caníbal o una época de gran voracidad no solo en lo gastronómico, sino en... Sí, consumir y consumir y consumir, sí. Y luego también el hecho de que sea tan importante el sentir más que el saber, ¿no? Está, eso lo dices en el novelista, perplejo cuando dices, parece que todo está permitido, pero paradójicamente nadie toca el núcleo de la sociedad en la que se crean y se digieren muchas obras. El arte todo resbala sobre la piel de su tiempo sin dejar más que pasajeras huellas efímeras. El ciudadano ya lo es medio, ya lo sabe todo, ya lo ha visto todo y lo importante parece que es más sentir, sentir con más intensidad. Sí, la excitación. La excitación continua. Hombre, tú tienes que ver que los sitios más elegantes son los más putres. O sea, tú vas a una galería de arte buena y no es estilo Luis XVI, todo, no, no, está desconchada y hay neumáticos por el suelo y triunfa, pues, el arte más canalla, más, bueno, yo creo que es la excitación por vivir otros mundos de los que tienen un mundo fácil, ¿no? y en realidad es la falsa rebeldía porque todo eso a la sociedad le da exactamente lo mismo, bueno, como le dan lo mismo las novelas. no, yo creo que es verdad que vivimos un momento que no sabemos qué hacer. O sea, yo lo digo en algún artículo aquí, no tenemos ninguna certeza, merodeamos, no sabemos a quién representamos, intentamos contar nuestro tiempo pero nunca nunca sabemos desde dónde ni cómo, debía ser muy bonito, bueno, nosotros tuvimos un periodo en los años 60, ¿no? pues, lo dice Lenin, pues es verdad, ya está y se ha acabado, lo dice Marx y de cabeza, pues eso tiene una parte que es muy hermosa, lo que pasa es que eso es una bomba de relojería, claro, tú estás muy a gusto pero estás cometiendo destrozos por donde vas, ¿no? es lo que les pasa el peligro que tienen las religiones, ¿no? Que, religiones laicas incluso, ¿no? O sea, los católicos o los socialdemócratas lo mismo me da que están dispuestos a salvarte a tu pesar, caiga quien caiga, ¿no? Y eso pues es muy peligroso porque déjame que me condene o que me, sí. sobre la memoria, la tan recurrente memoria, se ha hablado del saber, de recordar, en la caída de Madrid decías, como si no hubiera aprendido a estas alturas que saber y vivir son incompatibles, el saber te destroza la vida, te la hace polvo y recientemente en una entrevista decías, los que vengan después serán hijos de estos parados que no sé si quieren recuperar la memoria o solo ganar lo suficiente para permitirse volver a olvidarla. Saber y recordar en qué proporción... Sí, pues eso es, bueno, lo que hemos hablado antes de la transición, ¿no? Que saber es doloroso y no saber... vamos a ver, si sabes siempre... es otra cosa, mi desconfianza hacia la cultura, por ejemplo. La buena letra es el disfraz de las mentiras, dice el personaje aquí, ¿no? Pues saber si te lo guardas para ti mismo es muy peligroso y si tú lo utilizas es muy peligroso para los demás. Es decir, el ignorante pues es un pobre hombre y es un burro y es un desastre, pero el listo que sabe y lo usa es un hijo de puta. Entonces, la cultura está siempre entre ser un imbécil o ser un cabrón. O sea, y normalmente yo desconfío mucho de la cultura, de artistas, intelectuales, tal, porque el poder los desea, porque el poder necesita su narración y nosotros somos los que podemos hacer la narración del poder, embellecerlo. Vale, ahora estos últimos años que se puso de moda a la memoria, que a mí como estas novelas primeras me decían la literatura a la memoria, luego venían y me decían la literatura a la memoria y yo decía como Goebbels, si oigo la palabra memoria, saco la pistola, ¿no? porque ¿qué ocurrió en estos últimos años? Pues de repente el poder, estamos hablando de los años de Zapatero, la socialdemocracia había tenido una gestión tan escandalosamente atrozo en los años anteriores, había negado todo, había sido el origen de todos los males que nos han tal, que necesitó inventarse una narración. Volvió, todo esto lo he contado en este libro, la verdad es que hablar es lo peor que se puede hacer porque está escrito mejor y mejor dicho. Entonces, una narración, volvamos al pasado, releamos aquello que no habían querido leer, la guerra, la república, todo eso que habían renegado de eso, releámoslo, y que pronto empezó a aparecer una corte de novelistas, cineastas, historiadores, joder, de repente se puso de moda la guerra, venga película sobre la guerra, venga novela sobre la guerra, venga, estaban haciendo su narración, es decir, que el poder siempre va rodeado de un séquito que lo va contando, me imagino que estos son más brutos, la verdad es que María Nico y sus muchachos son, sí, porque siempre sus intelectuales han sido Norma Duval, chiquito de la calzada, pero me imagino que estarán ya también trabajando, lo tienen difícil, porque Federico y todos estos que son los listos, a María Nico no me lo aguantan, o sea, que no sé quién les hará malhuenda a ese, pero no parece muy listo tampoco, o sea, pero tendrán que hacer su narración, ¿no? Y entonces los escritores, artistas y tal, muy mala gente, entonces cuando me dicen, tú no te juntas mucho con el escritor y tal, digo, procuro no, es verdad, porque luego además si son un poquito listos te calan y luego te sacan en los libros con tus defectos que tú intentas ocultar cuando escribes, ¿no? O sea, que es mucho mejor no conocer y no frecuentar, te lo digo por tu bien si eres joven. Se agradece. Sí. Consejo de colega. Sí. No, no, de verdad, ¿eh? Luego, además, yo empezaba a sospechar además el mercado es reducido con lo cual si tú vendes 3.000 el otro solo 1.500 Yo procuro alternar más con músicos por lo que puedas pasar. No sé. Bueno, les puedes hacer las letras. Se las hago, sí, sí. Son una especie aparte, aquí hay alguna. La historia acaba por meterte en la cárcel la literatura en el manicomio. Eso creía yo de joven. Yo quería hacer literatura pero como yo he sido un niño frágil y no muy equilibrado de pequeñito me dio pánico lo de la literatura porque no tienes donde agarrarte y la historia me parecía una cosa muy sólida. 1212 la batalla de las navas de Tolosa 1492 el descubrimiento de América entonces me parecía que te dejaba el alma tenías unas redes donde donde engancharla y luego me di cuenta de que no de que todo te lleva a la cárcel y todo te lleva al manicomio que no te salvas ni con la historia porque luego la historia lo que me dio es una cosa terrible que descubrí que no tengo memoria entonces yo me puedo leer 200 veces fechas cosas y tal y se me olvidan ministros se me olvidan y yo tenía un compañero que era Ernesto Portuondo que este tiene una memoria extraordinaria entonces quedábamos en la hemeroteca y yo me leía dos años de periódicos y él se leía dos meses pero sabía los gabinetes los gobiernos los cambios de ministro el 14 de febrero tal sale topete de marina y entra no sé quién y a mí se me olvidaba todo o sea que la la historia tampoco me dio ninguna seguridad yo creo que no hay seguridades y estamos en alta mar en la orilla y flotando sí es curioso Ramón Sáiz Arbitro y otro escritor vasco siempre dice que él escribe porque tiene muy mala memoria y que es la forma de reconstruir un poco lo que se le va yendo bueno también se escribe un poco porque si tú no te consideras muy listo para que no te tomen por demasiado tonto o sea yo con todas estas novelas lo que he querido es ellos contaban una historia de sí mismos estupenda todos eran ídolos de la patria ah te acuerdas cuando Fraga y Guerra se sentaron hicieron la constitución los padres yo veía aquello y decía madre mía y entonces esto se creerán que no lo estoy creyendo bueno pues lo único que he hecho con mis libros ha sido demostrarme que no me he creído nada lo que han contado en los últimos 30 años en crematorio decías paga alguna culpa con cada libro intenta pagarla así es en cada libro que escribe trata de llevar a cabo un ajuste de cuentas con el anterior su escritura tiene algo criminal algo de criminal seguir matando seguir matando se escribe contra sí mismo pero también contra los sus lectores en cada nuevo libro pone a prueba a sus lectores como si estuviera deseando perderlos de vista expulsarlos de su vida pues está muy bien contado has sentido esta cuando dices a veces se dice que las grandes novelas tienen que crear a su propio público que que al cuerpo social a veces le cuesta mirar o encontrar esa o congeniar con esa mirada nueva que se le ofrece en una obra ambiciosa has sentido a veces esta lejanía del lector bueno eso sería ser muy pretencioso eso no eso siento que le pasa a Proust que le pasa a Musil y que le pasa a los novelistas buenos no yo creo que he hecho una novela realista de muy bajo vuelo de vuelo gallináceo que diría Galdos y no he sentido eso si he sentido que como ahora han cambiado los tiempos digamos y se han vuelto más pesimistas pues tiene un poco más de aceptación pero no porque haya creado un nuevo público sino porque les han quitado el sueldo a la gente y ya está o sea que los que han cambiado al público han sido los del gobierno digamos saber leer decías que saber que defiendes cuando dices que algo te gusta quien te enseñó a ti a leer pues eso me lo enseñó un señor de Irún que se llamaba Carlos Blanco Aguinaga que murió hace el 11 de septiembre creo que que murió y que yo lo quería mucho y que ha sido yo lo conocí ya tarde cuando había terminado la carrera pero para mí ha sido el único maestro que he tenido ha sido el único que me ha enseñado a leer yo era muy prustiano de esto de me gusta porque me gusta sobre gustos no hay nada escrito etcétera y y él me disciplinó me hizo ver que que los libros dicen lo que dicen y no es lo que tú digas que dicen sino que que la literatura tiene un peso que dentro de cada libro está la historia que los libros no se libran de su tiempo que cada libro y cada obra de arte tiene su fecha escrita en entre las las líneas y que de alguna manera en este mundo lo único que puede ser es testigo o síntoma que es una cosa que me gusta decir o intenta ser testigo de tu tiempo o contar tu tiempo o si no acaba siendo síntoma de tu tiempo y te ponen como ejemplo de lo que ocurrió por ejemplo tú dices los románticos ellos quisieron alejarse del mundo tal no sé qué la historia miraban hacia los sitios lejanos remotos y los conventos en ruinas y las hiedras que subían por las paredes bueno pues luego estudias historia y dice la maquinización trajo determinados grupos que miraban hacia el pasado entre ellos los románticos es decir que eres síntoma de tu tiempo en cambio Balzac fue testigo de su tiempo porque lo que quería era contar lo que estaba pasando y contó lo que estaba pasando y porque aquellos señores se iban del mundo real y se recogían lo mismo le ocurrió a Galdós es decir Galdós nos cuenta la España de su tiempo con pelos y señales y nos cuenta quiénes serán poetas románticos quiénes serán no sé qué quiénes serán pero cuenta todo porque tiene un afán muy grande por ser testigo de su tiempo y yo creo que la literatura que por lo menos la que a mí me interesa es la literatura que aspira a ser testigo de su tiempo del modo que sea del modo que sea fíjate que me gusta hablar por ejemplo del realismo de Cervantes de Quijote yo creo que es Quijote es una novela realista en ese sentido amplio de que nos habla de su tiempo y nos lo trae entero nos trae las clases sociales el mundo las carreteras de entonces los campos me gusta hablar de una novela de su tiempo y una novela realista con con Ravelet Gargantúa y Pantagruel está todo y ahí sí que está el cuerpo por todos los lados ahí está el cuerpo hasta abierto en canal y la facultad de medicina de Montpellier y todo el renacimiento está ahí metido y me gusta la literatura que transmite sensación de vida yo creo que ya sabemos que la novela es una ficción lo sabemos entonces no me gusta la literatura que se empeña en decir como esto es una ficción vamos a suponer que pues evita ya vamos a suponer que como esto es una ficción y empieza a contarme lo que me lo que me tengas que contar y la la sensación de vida me parece una maravilla una maravilla eso de que tú estés en tu cuarto abras y de pronto empiece a nevar y digas estoy en Moscú y que frío hace y que guapa es Ana y Bronsky y que perverso me parece maravilloso maravilloso y por muy marxista que yo sea o lo que demonio sea ese placer no me lo quita nadie además es que eso sería negar que que el marxismo se ocupa de la vida y yo creo que que esa literatura para mí me gusta mucho más que la literatura teórica que la puedo leer con gusto y la puedo leer pues pues con sí instruyéndome pero el placer que me da oír como Juanito Santa Cruz está rascando la puerta de Fortunata la noche de bodas mientras ella está con el marido ese un poquito impotente y tal que me parece una de las escenas eróticas más fuertes de la literatura mundial pues me gusta mucho me pone que dirían los modernos sí muy bien bueno estamos muy a gusto muchísimos temas en el tintero pero quizás sea tiempo de abrir ronda de preguntas que seguro que las tenéis y muy interesantes así que adelante abran fuego hemos convencido no puedo creer que no haya preguntas nada se han quedado convencidos bueno mientras te lo piensas una pregunta breve en alguna entrevista creo que te he leído sobre el estilo que a los críticos les fascina descubrir y sajar el estilo de los autores pero el autor que se convence de que ha encontrado su estilo está perdido porque el uso de los materiales que le sirvió para elaborar una obra ya no le servirá en la siguiente sí bueno yo eso sí que lo tengo claro nunca me ha preocupado ni la ideología ni el estilo de mis libros en eso fíjate hay una frase de la Gaite que yo cito a veces que es la urgencia trae el estilo es decir el esfuerzo por contar lo que tú intentas contar te harán hacer el estilo y cuando tú te convences de que tienes ese estilo de hoy que bien maneja los subjuntivos que manera tiene de representar a los personajes con un rasgo y tal estás perdido porque estás repitiéndote ya no descubres nada y en literatura no es como en carpintería es decir cuanto más trabajo has hecho no eres mejor carpintero sino peor porque cuando has escrito diez novelas eres peor novelista que cuando no has escrito ninguna porque has gastado ya mucho material has gastado muchos temas y vuelves a empezar de cero porque el carpintero empieza sabiendo más pero tú empiezas otra novela sabiendo de cero y teniendo ya toda una serie de cosas que ya has usado no puedes usar de vicios que has cogido de cosas que te lastran entonces yo creo que en eso es muy tremendo lo de ser novelista porque es como el jugador cada vez que has acabado una novela has acabado con la novela es como cuando dice la gente dice la literatura ha muerto que decía el otro día Goiti solo Luis porque la literatura contemporánea ha muerto la literatura siempre está muerta hasta que viene una novela buena y se descubre que resucita y es maravillosa entonces yo creo que decir eso es una pedantería porque la novela pues a lo mejor tal como la entendemos hoy pues la que venga buena no sabemos cómo será y descubriremos cuando vino bajo el volcán pues de repente teníamos una novela que hablaba de una manera que no había hablado nadie antes cuando en España llegó Martín Santos pues de repente en tiempo de silencio contaba de una manera que no había contado nadie entonces es decir que yo creo que en eso cada libro pide su estilo cada libro te exige unos movimientos te exige utilizar un vocabulario este por ejemplo está lleno de numeraciones pues por qué vete a saber porque me lo pedía el texto por ese afán que tiene el libro de ser una especie de mundo en pequeño y en cambio aquí pues todo es la precisión milimétrica porque o en Mimun cuando escribí Mimun que es la primera novela que hice pues yo tenía la idea de que estaba escribiendo un poema entonces que dentro de cada capítulo cada cada frase era un verso y cada capítulo era una estrofa y que el libro entero era un poema y es verdad que funciona como un poema raro y sucio pero funciona como un poema pues porque en cambio esta funciona como un aluvio bueno como un aluvio no como un pantano tal cada libro te pide una cosa y el esfuerzo por contar es lo mismo cuando me dicen de que trata su libro pues desde que empieza hasta que acaba porque si lo pudiera resumir no hubiera perdido el tiempo escribiéndolo entonces es que su libro trata de la crisis pues no porque si tratara la crisis hubiera dicho este libro trata de la crisis y ya está entonces pues lo mismo que no se puede resumir un libro tú no puedes decir tengo un estilo hay autores que lo tienen lo mismo que otra cosa cuando un autor está convencido de que representa a alguien que eso lo decía Proust y luego lo dice Magris muy bien dice Thomas Mann se convenció de que defendía la burguesía y a partir de ahí ya todas sus novelas quería ser el autor burgués en España hay alguno que todos tenemos en la cabeza que se ha convencido de su papel como defensor de algo con lo cual lleva sin hacer una buena novela pues 15 años desde que se dedica a defender por escrito y hacer editoriales novelados porque cuando alguien quiere una una ideología eso que dicen una esperanza una cosa clara en una novela lo que está pidiendo es una editorial de periódico si quiere saber cómo está la situación y lo que hay que hacer léase usted el país por las mañanas y viene la editorial una justicia demasiado politizada por ejemplo y te lo lees y ya sabes la conclusión habría que llegar a que los partidos no pactaran muy bien pues una novela no puede ser eso una novela lo que tiene que hacer es al revés ponerte yo siempre digo no se puede tratar al lector como un gato eso de sí que eso les encanta a muchos lectores ay que bonito es este libro ella que buena es y cuánto se quieren al final y tal pues eso es tratar como un gato al lector pasarle la mano por el lomo pues al lector lo que hay que hacer es al revés pasarle la mano al revés y que maulle y te intente arañar y diga este hijo de puta me están contando cosas que yo no quiero saber y que no me queda más remedio que saber si me sigo leyendo esto entonces o cierro el libro o sigo sabiendo porque lo único que tienen que hacer los libros es enseñarte y ya está todo lo demás son adornos y Germán Brock decía fíjate que él es la máxima estética yo no creo que se haya escrito novela más bella que la muerte de Virgilio y decía la belleza por la belleza es como los traficantes de armas gente sin escrúpulos y es así es decir la literatura lo que tiene que hacer es enseñar uno lee para aprender para aprender cosas de la vida que antes de leer ese libro no sabía bueno un mitin aquí a ver esa pregunta ay yo le quería le quería perdón ah perdón yo le quería decir que yo entiendo que en sus libros hay una ideología y como testigo claro bueno una ideología que además comparto con todos mis respetos y creo que bueno que además hay una cierta nostalgia de lo que fuimos con los valores con el marxismo con todas esas cosas que quizá eran extremadas y eran dogmáticas pero que había valores humanos y había valores que de alguna manera se añoran y eso se refleja yo por lo menos lo además es que además me conmueve y además es que me siento identificada y que es testigo de la época y que tiene que seguir siéndolo porque nos enseña nos hace ser críticos nos hace ver las realidades nos hace ver que lo que fuimos y lo que no somos precisamente pues por todo lo que ha dicho y no me va a llorar usted ya lo dejamos ahí no lo que quería decir con la ideología es como con lo de estilo para nada no lo que quería decir es que nunca me planteo ni el estilo ni la ideología porque será la que yo tenga es decir no me planteo es que mi libro si mato al personaje al final es más progresista pues no con el personaje hago lo que la trama me va llevando a hacer y al final saldrá lo que yo soy es decir lo que usted dice pues usted se identifica con mi ideología pero yo no he forzado nunca un puñal que hay una frase que dice D.H. Lawrence que pongo en por cuenta propia que es dice la literatura es una cosa muy delicada dice es como una balanza de precisión en cuanto metes el dedo con tu ideología digamos forzando la literatura se viene abajo la balanza y se cae por los aires todo eso es lo que yo quería decir eso y lo del estilo es decir tendrá la ideología que yo tenga si es muy reaccionario será porque yo me he vuelto muy reaccionario y si es muy vanguardista será que yo me estoy volviendo vanguardista y luego el estilo pues el que salga el que salga buscando es que ideología no tiene por qué ser dogmática el tener ideas y valores bueno eso ya es más filosofía pero bueno pues la ideología que tiene en cada momento pues eso es pues bueno el libro será lo que yo soy pues vale enseña te abre perspectivas y te hace pensar y sobre todo te hace ser muy autocrítico que buena falta eso es pues más muy y gracias gracias bueno cuando se tacha de ideológico de un libro muchas veces es que no sé quién lo dijo que esto es como el sudor que cada uno solo percibe el sudor a gente parece que que él no no suda con la ideología sí porque todas estas novelas psicológicas que invadieron la España de los 80 y los 90 la España europea rezumaban ideología europeísta de falso cuño que mira por dónde la crisis las ha tumbado todas abajo o sea de repente parece que nos preocupa menos el matiz psicológico de las cosas y vamos más al bulto es decir que fíjate cómo volvemos a ser síntomas de la historia por no haber querido ser testigos ¿no? eso que se decía del cine político Ken Lodge hace cine político y Top Gun no es cine político bueno igual igual Rambo no es cine político no tiene energía pues claro evidentemente sí ¿no? pero ¿alguna pregunta más? ¿tenemos tiempo? Opa una preguntita solo saber si quedó satisfecho con la serie de crematorio y si después de la adaptación condiciona alguna manera la escritura el pensar que puede ir por ese camino no hay gente tan malvada que le dijeron a un amigo mío de Edenia le dijeron ¿cómo se nota que en la orilla está hecha prisas y carreras y tal? está fatal escrita porque eso es que ha firmado una segunda parte de la serie y ha tenido que entregarla toda prisa bueno pues la serie te cuento a mí me llamó un día un señor vamos a comer y tal y me dijo he leído una novela me gusta mucho y me gustaría hacer una serie se llama Fernando Bobaira habrá venido por aquí por San Sebastián porque son los de MOV del cine de producciones y sí que este año traían la de Caníbal ese creo y entonces comí con él me pareció buena persona la verdad es que es un tipo excelente y me dijo no yo estoy en el cine no por dinero porque yo estaba ejecutivo y ganaba más porque me gusta pues muy bien hacer la película que vosotros queráis y cuanto mejor la hagáis mejor para todo el mundo ellos hicieron pagaron su parte por esto hicieron una película que tiene muy poco que ver con la novela es decir que yo huía como de la peste de una novela policiaca no quería hacer porque no quería hacer la novela de la especulación inmobiliaria los concejales detenidos y la serie sí bueno pues es su serie la novela es su novela y luego condicionarme nada que estoy en mi casa y estaría feo si dijera que no la he visto la he visto pero fíjate que he visto los capítulos que ellos me mandaron antes de me dijeron que diera mi opinión cuando hicieron el guión que diera mi opinión les dije eso es cosa vuestra le di dos o tres comentarios pues esto no me acaba de gustar esto me gusta más esto ni puñetero caso hicieron bien y nada sí que es verdad que yo creo que ha ayudado a que la novela se conozca algo más de todas formas se conoce más yo creo en internet y en eso que por ventas Sierralde no me engaña por ventas parece que tampoco es que hayan tirado cohetes y no sé que me da igual que que lo hayan hecho bien y que ya está y que sean buenos sí cuando cuando dices ahora que tú te quieres pero es que sí, sí en un momento estuvimos en el cine y cenamos juntos y tomamos unas conuchuelas sí, sí, señora sí, señora vamos a ver dices yo no he visto la serie pero no se puede llevar crematorio estoy hablando de crematorio a una al cine porque yo creo que lo más importante de todo es el estilo por mucho que hayas dicho el estilo por aquí y el estilo por allá a mí es que me ha asombrado es más he hecho una publicidad de ella y la he regalado porque es que me parece todo un acierto el mayor acierto más que la ideología para mí más que la ideología más que toda esa denuncia me parece que el estilo está lo que ha pasado que a esta le pase igual que se sostiene sobre el estilo las dos es decir que tanto aquella como esta la clave estaba en que yo no quería que fuera policiaca como esta tampoco porque yo quería que digamos que el nudo de la tensión estuviera en la propia narración en el modo de contar a mí no me gusta mucho las leo con gusto las policiacas o lo que sea o las de de misterio que se descubre algo pero yo no no tengo esa vocación a la hora de escribir porque yo creo que la vida no es un misterio que se descubre sino que es un ir y venir lo que hacemos a diario entonces como contar eso en una novela y mantener la atención de la gente sin hacer trampas sin ponerle triquiñuelas y tal pues es el reto que tienen un poco estas dos últimas novelas que todo el esfuerzo ha sido que el estilo fuera lo suficientemente centrípeta para quitarle la parte centrífuga que tienen los libros digámoslo así gracias nada ya no tomo copas por cierto muy pocas muy pocas ya no siento yo también yo también claro y dos bueno tenemos una última pregunta ahí sí muy buenas le quería preguntar sobre la novela en la orilla la reacción de amor que se da con la chica y como a mi modo de ver eso desencadena el fin de la novela sí yo creo que y la importancia del amor yo creo que en buena parte sí tampoco los novelistas sabemos mucho más que los lectores pero yo creo que si ella no hubiera sido tan cruel yo creo que él hubiera aguantado un poquito más la la cosa y ella yo la entiendo bastante también hay que buscarse la vida y la verdad no tiene por qué aguantar por la cara a este elemento pero yo creo que sí es muy importante para él de hecho toda la parte última cuando cuenta bueno que corta de repente y la la manda a hacer puñetas mentalmente ¿no? yo creo que tiene una desolación muy grande y cuando cuenta que cambia de acera para no encontrarse con ella y que la ve con el con el marido ese grandullón y tal esas manazas y tal y no sé qué sí yo creo que es muy importante porque en realidad es el último destello de juventud porque ya es claro es la la juventud yo la veo tan guapita muy bajita así muy bien ¿no? y doradita así y tal y yo creo que es su último destello ¿no? y ahí ya entra todo en en picado yo creo sí yo creo que es muy importante eso bien pues hasta aquí ha sido un placer y hasta aquí ha llegado la conversación de hoy seguidamente muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la asistencia firmará libros ahí tenéis libros listosamente bueno muchas gracias a la asistencia a la asistencia de hoy a la asistencia a la asistencia sin a la asistencia